Soy una mioma, ¿ves por qué? ¿por qué? ¿por qué está hablando mioma? Aquí estamos en... En Guayarta, Jalisco, en un hotel bien chido Ahí está toda la gente, los urbanes Y todo el hotel me encanta Aquí hicimos el reviso y todavía no entendimos nada Porque Bonnie lo se fue con su mamá de un aeropuerto Ahí está toda la gente y me encanta Ah, y lo de las youtubers Lo de las youtubers Perdón, si dije que lo había hecho ayer y así Pero es que lo voy a hacer cuando llegue otra vez a donde vivo Creo que lo voy a hacer cuando llegue otra vez a México Lo voy a hacer, tal vez Y si no, pues lo hago aquí si me da tiempo Pero, o sea, no lo he hecho por esa razón Y porque estaba en la alberca ayer Y robo relampague años al corno Bueno, este, no les quería decir esas cosas Y que me hagan suerte porque no sé qué Es que hemos un pueblito extraño Pero, yeah, soy feliz Hola, y muchas gracias en serio Por los tantos subs que tengo O sea, subs, o sea, 176 subs Hola, no, chavos, vamos a llegar a 200 Y cuando llegue a 200 subs Loca En serio por estos subs Y ya vamos a llegar A 200 panditas Panditas rosas Bueno, les deseo mi suerte Bye, los quiero Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau